En el ámbito del gobierno, ni ningún gobierno estatal, ni el gobierno federal, ni cuando nosotros estuvimos en nuestra etapa más reaccionaria, posterior al 2006, el gobierno de la Ciudad de México pudo romper relaciones institucionales con el gobierno de la República, pero es un despropósito. El EMC está intentando llamar la atención de la opinión pública y como le dijo un columnista, pues ya el gobierno del Estado se enganchó. ¿Quién le va a creer a Ismael Toro que una fuerza oscura y extraña quiere envenenar los pozos de Tlaxo Mundo? ¿Que fueran los qué, hombre? Esos pozos tienen arsénico, se ha dicho desde hace muchos años que es agua que no le ayuda a la salud pública y hoy se quiere utilizar políticamente por parte de los otros. Nosotros en el PRD consideraríamos un llamado a la cordura de ambos para que se dejen de fanfarronerías y se pongan a trabajar en el bienestar y en el futuro de la responsabilidad que tienen los ciudadanos, tanto del gobierno del Estado como del gobierno municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!